¿Por qué aprender la lengua guaraní en la Patagonia? El guaraní era una de las lenguas más habladas de Abiyayala o el continente americano a la llegada de los europeos. Actualmente es hablado por cerca de 8 a 10 millones de personas. Maite y Loredo y cordiales saludos, soy Miguel Ángel Verón, director del Instituto Guimana de Paraguay. En el momento de la independencia argentina, 1810, era la segunda lengua más hablada de Buenos Aires, el castellano y luego ya el guaraní. La declaración de la Argentina del 9 de julio de 1816 se redactó en castellano, guaraní, quechua y aymara. Cuando el general Belgrano fue enviado a Paraguay en diciembre de 1810, él escribió sendas cartas en guaraní y en castellano. Esto quiere decir que el guaraní siempre estuvo en Argentina, siempre estuvo en esta región y es por eso que es importante aprender este idioma propio de esta región. Y por eso les invito para que se acerquen, se inscriban y estudien los días sábados a la tarde el guaraní en la Universidad Nacional San Juan Bosco de Comodoro, Rivadavia. Peñemos ya a Yema Orandú.